sinceramente yo no sé si estáis preparados para el salseo que tengo a continuación es el rey de los salseos y el rey de los culebrones muy fuerte os preguntaréis varias cosas porque estoy así de arreglada y como lo he hecho en 20 minutos yo tampoco lo sé pero es una que ya se conoce su cara y que tiene unos vestidos maravillosos vale os cuento resulta que ayer entre cachondeos y cachondeos me escribió una seguidora cuando llegó a mi casa y me dice que ha escrito un directo ha escrito en un directo a alejandro bernardos que es este chico en cuestión un directo diciéndole quien te pega es marta riesgo no sé qué no sé cuántos total veo el directo de este chico y este chico contesta y dice que no me tiene ubicada y yo para seguir con el cachondeo porque estoy en sí a todo pues le digo ah pues mira para que me tengas ubicada a ver yo veí que es un chico así monillo y tal a ver es mono es guapo quiero decir y dije vamos a reírnos un rato ala para que me tengas ubicada total que empezamos así a hablar con el cachondeo y bastantes seguidores míos me escribiste y rollo pues este chico este chico me mandabais el enlace de lo que había contestado que él me decía de cachondeo que si quería ser su novia y tal y cual os resumo que voy a llegar tarde total he quedado con esta persona para cenar esta noche en el restaurante de súper lujo de sushi de otra seguidora mía que me escribió para invitarme a su restaurante total sí a todo sí a todo a ver cita no es porque yo a este chico no le conozco de nada y él tampoco me conoce a mí pero cuanto menos es curioso vamos a cenar rico y pues nada nos vamos a echar unas richard a salud de esta seguidora mi vida ahora mismo es como un capítulo tras otro de sexo nueva york eso sí sin zapatos caros y sin bolsos caros porque sabéis que sólo tengo uno caro de momento me tienes ubicada allá perdón quién eres ya me has ubicado julieta aquí está tu romeo